Hola, hola, ¿cómo están? En esta serie de videos mi misión es explicarles cómo pintar pesos sin entrar en depresión ¿ok? Pintar pesos no es difícil, es nada más una cosa laboriosa y cuando uno no sabe qué hacer puede entrar como en crisis entonces les voy a explicar todo lo que yo sé de pintar pesos desde las bases, hasta cosas más complejas pero al final van a tener un pesado súper bonito, súper fácil realmente pintar pesos es fácil, entonces mi consejo que es es que se sienten, agarren una cerveza, lo que quieran Relajados, tranquilos, pintamos pesos, ¿ok? Salud